¿Qué es la necesidad de prepararse ante distintas emergencias? Las últimas inundaciones en la provincia de Córdoba dispararon la necesidad y la previsión de realizar un simulacro en la ciudad, un mega simulacro podríamos decir, y para hablar sobre eso estamos con el director de Defensa Civil Municipal, Diego Carinci. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diego, viernes y sábado de esta semana se realiza un simulacro, pero no tiene que ver con la parte química. ¿En qué va a consistir? Bueno, como les decía recién vos y lo estabas presentando, este es un simulacro que va a consistir en una inundación sin previo aviso. Esto va a comenzar lo que es el viernes por la noche, el día 29, con una alerta meteorológica y luego con un aviso de apertura de compuertas en el líquido de piedras moras. El simulacro en realidad va a ser una simulación de la rotura del líquido de embalse, pero si bien todo lo que hemos registrado y cómo se va a basar el simulacro, todo lo que vamos a hacer en este simulacro es lo que haríamos en una situación real. Es por eso la importancia de que la gente participe para que nosotros en este simulacro vamos a tomar tiempo, vamos a tomar todos los detalles a ver qué hay que mejorar en el plan. Este es el primer plan que hay ante una situación de este tipo de riesgo. No se conoce otro tipo de plan de esto en la provincia, así que nosotros, como decís vos, es un disparador también para todas las localidades de la provincia de Córdoba que tienen este riesgo y quizás no lo están viendo o no lo están previendo. La situación es extrema, es muy grave si llegara a ocurrir la rotura del paredón del dique de embalse y eso significaría que crece el lago piedras moras y todos los ríos que dependen de estos lagos en definitiva. Así es, lo primero que se haría, por ejemplo, si hubiese alguna falla en el dique de embalse, es abrir inmediatamente todas las compuertas del piedras moras para aliviar el dique. Y eso significaría un caudal de agua muy grande. Y eso significaría el doble de caudal de lo que tuvimos en el año 2014. En el año 2014 hubo 600 metros cúbicos por segundo y tapó hasta la pasarela. Es decir que la apertura de cuatro compuertas sería dos veces más de lo que tuvimos en el 2014. Ya habría muchos problemas y con entradas de agua en muchas casas también de barrios cagrino y seguramente llegaría también a otros barrios más cercanos al cauce. La estimación es que seis sectores aproximadamente de la ciudad estarían involucrados y afectados en esta situación. Son seis barrios los que nosotros hemos afectado el simulacro, barrio Cerino, barrio Intendente Ferrero, barrio Los Espinillos, barrio Los Algarrobos, la parte de Medelluna que está más baja es sobre la calle Perón y la calle La Paz. Y también barrio El Portal. Si bien hasta Barrio El Portal no llegaría el agua, pero al suceder algo de esto los puentes quedarían totalmente inutilizados. El agua se lo llevaría estos puentes por la cantidad de agua y las plantas que traería. La afectación también sería para el resto de la ciudad, obviamente en la circulación, en el tránsito, en el manejo diario, digamos. Por supuesto, todo lo que es la circulación en un caso de esto de extremo, separan todos los servicios y quedan todos abocados a la emergencia. Es decir, durante ese día a las tres de la tarde se va a tocar un vehículo de bomberos, se va a estacionar en cada barrio afectado, va a tocar la sirena durante cinco minutos y eso es señal para que la gente del barrio sepa que hay que hacer una evacuación. ¿Eso va a ser el viernes? Eso va a ser el sábado. El sábado. El sábado, a las tres de la tarde cuando ya comience toda la movida del simulacro. Entonces, de estos seis barrios que nombre es, nombre, cuando escuchan la sirena de bomberos durante cinco minutos seguido, es porque es señal de una evacuación. ¿La evacuación es simulada o es real? Digo, ¿la gente se tiene que evacuar en ese momento? Directamente la gente se tiene que evacuar. Todas aquellas personas que tengan vehículo propio se tienen que evacuar e irse hasta el centro evacuado que va a funcionar el polideportivo de la municipalidad. Bien. Y si la gente no tiene vehículo, se tiene que dirigir a unos puntos de encuentro que ya están marcados en los diferentes barrios, funcionan en los salones comunitarios los puntos de encuentro. Ese punto de encuentro es para que la gente no ande por cualquier lado, se va directamente al punto de encuentro y ahí van a pasar los servicios de transporte, que son taxis, remises y el colectivo urbano. Y van a alzar toda esa gente y la van a llevar directamente hasta el centro evacuado. Bien. O sea que el lugar de concentración es ahí en el polideportivo. El polideportivo es el lugar de concentración general. Bien. ¿Cómo han estado avisando en este tiempo en los barrios? ¿Cómo ha sido la recepción? Estamos haciendo una entrega de folletería casa por casa. En un folleto indica cómo es el plan y en el otro folleto indica la invitación a participar del simulacro. Le está cayendo muy bien a la gente. Lo que nosotros le pedimos es que por favor que participen porque esto no es algo que se haga siempre, sino que requiere un gran esfuerzo. Esto lo hemos hecho enmarcado en el marco del plan Apple, desde el principio de año que ya venimos trabajando. Y es muy importante que la gente participe. Uno para que ellos tomen una experiencia de lo que es una evacuación y otro para ver si el plan que hemos desarrollado funciona o si hay que cambiarles algunas cuestiones. Claro, para que ustedes puedan evaluar en definitiva los resultados porque involucra a muchas instituciones, muchos sectores, una logística importante en el momento de la evacuación pero también posterior, digamos. Sí, por supuesto. Van a trabajar todos los bomberos de acá, se van a convocar bomberos de otras localidades, van a venir de defensa civil también de otras localidades vecinas. Bueno, en lo que es tránsito, policía, van a acortar todos los ingresos, los ingresos a los barrios y después están también todas las empresas químicas, van a aportar también algo de apoyo, ya sea con una autobomba o con una ambulancia. Va a trabajar exploradores, SCAO, por primera vez van a trabajar sobre un centro de evacuados, que van a hacer el polideportivo. Ellos van a manejar toda la logística ahí, atención a la gente, el registro, si hay que darle de comer, dónde tienen que ir ubicados las personas dentro del polideportivo, dónde se van a poner los colchones, cuáles van a ser los espacios de recreación, cuáles van a ser los espacios para comer. Bueno, un simulacro en general que está bueno porque uno, como te decía, no se ha hecho nunca y realmente tenemos que probarlo. Hay que probarlo, hay que evaluarlo, cuánto tiempo demoramos en hacer la evacuación. ¿De cuántas personas aproximadamente? Más o menos aproximadamente puede llegar a haber mil personas dentro de la zona que podría ser afectada. Nosotros estimamos que por lo menos unas 300 personas habría que juntar en el simulacro. 300 personas yo te diría que es lo óptimo que vaya a participar. Para que ustedes tengan una dimensión real de lo que ocurre. Para que nosotros tengan una dimensión de lo que puede pasar y medir los tiempos. Eso es lo que queremos, medir los tiempos, en cuánto tiempo nosotros evacuamos esos seis barrios. ¿Puede ocurrir realmente, Diego, esta situación? ¿Hay algún riesgo? ¿Han tenido comunicación con la provincia? ¿Qué les ha dicho si esto tiene sentido o no? Con la provincia hace un mes que venimos hablando del tema, hemos viajado a Córdoba también a pedir un estudio de hasta dónde llegaría el agua si hubiese este problema. Bueno, todavía lo estamos esperando, no nos ha llegado, pero bueno, insistimos y creemos que en algún momento nos va a llegar ese estudio. De toda forma, vamos a seguir intentándolo. Y puede ocurrir, te preguntaba esto, de que se rompa el dique, el paredón, o que haya una inundación de tal magnitud, ¿no? Porque los últimos antecedentes, las últimas lluvias, la verdad que han abierto una señal de alerta, por lo menos. La verdad que nosotros nunca pensamos que el río iba a sobrepasar el puente. Yo hace muchos años que vivía aquí en Ruta del Cero y nunca pensé. Sin embargo, el 2014, 600 metros cúbicos por segundo, casi sin aviso, porque fue sin aviso, medio repentino. La manejamos bien por un hecho de que nosotros sabemos que trabaja en las emergencias y fuimos preparándonos con anticipación de acuerdo a las alertas meteorológicas que había, de acuerdo a que nosotros ya sabíamos lo que había caído de agua en las altas cumbres y en toda esa zona. Bueno, en 2015, este año, nos agarró ya mejor parado y esta vez, tengo que decirlo también, hay que reconocerlo, la provincia actuó coordinadamente, es decir, nos avisó cada vez que iban a abrir las compuertas, ya había una comunicación más eficaz durante el 2015. Pero, esto de una rotura del dique, yo te digo, hay tres diques que están catalogados como los más peligrosos de la provincia. Uno de ellos es el San Roque, otro de ellos es el dique Los Molinos y el dique de Embalse. ¿Por qué? Por la cantidad de habitantes que hay aguas abajo. Claro. Y también por la cantidad de años que están instalados los diques. En el caso de esa situación, ¿cuánto demoraría la gente en volver a sus espacios? ¿Van al centro de evacuación? ¿Se quedan allí? ¿Cuánto tiempo estarían? ¿Cómo serían esas condiciones? Esas condiciones siempre según el daño que haya hecho la inundación en cada población, en cada sector. Hay evacuados que pueden estar meses en lugar de evacuación. Lo que es el poliportivo es para uno o dos días. Después hay que reubicar esas familias, por ejemplo, como pasó en las explosiones, que hubo mucha gente que se quedó viviendo un tiempo largo en los hoteles de Embalse. Y manejar un centro evacuado no es algo sencillo, es algo muy complicado que hay que tenerlo bien aceitado, porque hay que buscar a la gente para que vaya a trabajar el otro día, los chicos que no pierdan la escolaridad. Por eso es que se hace el poliportivo, hay que separar por parcelas. En el caso de cuando se pierden viviendas hay que tenerlo bien preparado. ¿Y se lleva un registro de la gente también? ¿Qué ingresa? ¿Qué sale? ¿Cantidad? ¿Nombres? ¿Varios? Exacto. Eso también se lleva cuando uno ingresa al centro evacuado, se toma el registro de cuántas personas entran, qué nombre, si va a la escuela, si está enfermo, si toma pastillas. Todo ese registro se hace. Tanto la gente de participación social como la gente de salud trabaja en el centro evacuado. Y ya tiene toda la información. Y después la otra gente que va ingresando, vos por ejemplo, como un vecino, querés ir a visitar a alguien del centro evacuado, bueno, no es libre la circulación dentro del centro evacuado. Vos tenés que entrar, registrarte, hay policías que cuidan, gente que cuida toda la noche, gente que atiende el centro evacuado por turnos. Diego, pareciera que en todo este proceso la gente va tomando conciencia y quizás las autoridades también vamos conjuntamente tomando conciencia de la necesidad de estos simulacros, de estas realidades que nos pueden ocurrir como ciudad. Y también está previsto otro similar, pero con la parte química, como para seguir con esto e involucrar a la mayor cantidad de población. Así es, para octubre o noviembre tenemos pensado hacer un simulacro ya con un riesgo químico de noche, nocturno. Hasta ahora lo que hemos venido haciendo han sido a la mañana y a la tarde. Y bueno, queremos tener experiencia a la noche. Como lo decís vos recién, esto abre los ojos por un montón de cosas. Nosotros estamos abriendo algo que se va a empezar a hacer ya futuro. Muchas localidades, yo estuve en Villa Mercedes este fin de semana en un curso de preparación e hicieron tres simulacros, lo cual intervenían dos o tres víctimas no más. Esto es lo importante de este simulacro que involucra a toda la comunidad, involucra a todos los servicios de emergencia también, los que la comunidad tiene disponible. Por eso de ahí se toman diferentes evaluaciones. Y esto va a ser muy importante para nosotros y también para las localidades vecinas, porque también van a trabajar en conjunto con nosotros y están viendo nosotros ellos un punto de referencia para hacer en cada localidad. De a poco se van ajustando detalles. Recuerdo los primeros simulacros servían, por ejemplo, para determinar que faltaba un poco de comunicación. Los segundos un poco más de coordinación y así. Y se van ajustando detalles que parecen insignificantes, pero que en realidad en el momento de la catástrofe son indispensables, digamos. Sí, sí, por supuesto. En todos los simulacros sale siempre algo distinto, hay una problemática distinta. En las comunicaciones hay un tema muy difícil de llevar adelante, porque no lo hacen a una sola persona, son muchos medios, hay que coordinarlos, son distintos los horarios por ahí que pueden tener una emergencia. Y cuando hay una emergencia siempre el tiempo está en las peores condiciones, que se corta la luz, que no hay, se cortan las comunicaciones también. Entonces todos esos sistemas tratamos de preverlos y buscar alguna alternativa de comunicación. Pero no es fácil. Por eso te digo que buscamos todas las alternativas para poder llegar a la gente. Diego, volviendo al simulacro del viernes y sábado. Entonces, ¿comienza con qué acción del viernes? Empieza el viernes con una alerta meteorológica, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Luego de esa alerta, una hora más tarde enviamos un aviso de que se va a erogar más agua del dique. Bien. Pero hasta ahí todavía no supera el agua el puente Vado. Perfecto. Esto ya lo tenemos registrado. Bien. Luego de ahí, toda la mañana, durante la mañana del sábado, se dan recomendaciones únicamente a la población de cómo sigue la situación del río. Y recién a las una de la tarde, es ahí cuando toma conocimiento el intendente de recursos hídricos de la provincia, que el dique de embalse tiene fallas. Bien. Avisándole que si las fallas son muy grandes, se van a proceder a abrir las cuatro puertas completas del Piedras Moras. Es ahí cuando nosotros hacemos una convocatoria de todos los servicios de emergencia y de todos los medios de comunicación para informar a la población tal situación. De la evacuación. Tenemos tal situación y en este caso, si sucediera eso, vamos a hacer tal cosa. Hay que evacuar la ciudad, hay que evacuar tales barrios. Y ahí se activa todo el mecanismo que acabamos. Y a las tres de la tarde ya se recibe el otro aviso del intendente y ahí se activa directamente todo el plan que hemos planificado. Bien. Diego, esperamos que realmente resulte, que sirva como experiencia para evaluar en definitiva, que tomemos conciencia como pobladores también como para participar de estas acciones. En un sábado, quizás alguno piensa que es una molestia, pero quizás es necesario en ese momento participar, estar atentos, tener la predisposición, porque si realmente ocurriera, uno querría tener la seguridad y que va a tener la salvaguarda en los lugares de evacuación también. Así que éxito y seguramente después estaremos viendo las repercusiones, los resultados y continuaremos con esta instancia que nos parece necesaria, que es la de comunicar a la gente y entre todos protegernos ante eventualidades que pueden ocurrir. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también seguramente ustedes estarán presentes trabajando ese día. Disculpe por hacerlos trabajar el sábado, un sábado a la tarde. Bueno, si un mismo ciudadano, pero bueno, tomamos el sábado como para hacer un día que seguramente mucho descanse, pero bueno, son dos horitas que le pedimos en el año. No es mucho y es algo que es para el vecino. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Pausa y ya volvemos con el tercer bloque de Derecho y Revés. Gracias. 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 Gracias.